Dice que me va a llevar a ver el Volkswagen, que si no me echa. Vamos a verlo. ¿A que lo tiene acá? Sí, acá, en el reforz. ¿Este de qué modelo es? ¿Qué año es? Y este, según me dicen, de repente usted se hace una escapadita... Sí. ¿Sin decirle demasiado a la seguridad? Sí. ¿Qué tenemos esta? ¿Puedes procesarlo un poquito? Tengo dos tractores por allá, grandes. O sea, ¿y todavía le queda tiempo para...? Sí, sí. Siempre alguna cosa hago. O sea que en realidad vive... Con el sueldo de mi mujer. Literalmente vivo con lo que le queda del sueldo de mi mujer. Y del sueldo mío me sobran... ¿Como senadora? Sí. Del sueldo mío me sobran unos 50 mil pesos, que es lo que... ¿Que serían algo así como...? No, que los guardo. O sea, que ahorro. Esos 50 mil pesos, deliciosamente los ahorro, porque pienso gastar en la escuela esta. ¿Quiere decir...? O sea, que usted no tiene ningún tipo de interés en lo material... Tengo 79 años. Pero lo corté, no quita lo valiente. ¿Cómo quiere usted que lo recuerde a José Pepe Mujica? Como un viejo luchador social.